¡Hola, culto público! Yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político en FA. A pesar del frío, los ánimos se calentaron entre los ciudadanos, específicamente los integrantes del colectivo Cambio por San Luis, que llegaron en la noche de lunes a la sede del Congreso en Vallejo para exigir que se cumpla su pliego petitorio. Pero los diputados les hicieron una mala jugada y cambiaron la sesión a Plaza de Armas. Para acabar la de amular llegó nuestro diputado favorito, José Luis Romero Calzada. Tecmol para los cuates. A picarles las costillas a los manifestantes. Les dijo que él los iba a atender porque ningún otro diputado quería hacerlo. ¡Ay, Tecmol es un ángel! Pero los manifestantes ni lo pelaron y fueron a buscar a otros diputados. ¡Turn down for what! Total que al final el presidente del Congreso, Manuel Barrera, sí los atendió y les prometió impulsar sus propuestas como iniciativa ciudadana. Y desde aquí les mandamos una felicitación a los manifestantes. Un boo para Tecmol. Ya estuvo bueno de su protagonismo. Y un saludo para Barrera, que ya me dijeron que es mi fan. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político en Fa.